Esto es troleo, tío, no me pueden hacer esto, esto es dolor Pero, ¿qué tal estáis, mis queridísimos chavales? Hoy tenemos unos players of the week absolutamente descomunales Yo es que no podría estar más contento con estos players of the week Tenemos a, bueno, ya lo sabéis, aquí está Messi de 97 Es el Messi que yo quiero Han salido dos como este, este es el segundo No sé si es exactamente así Pero lo más importante de este Messi es que tiene 90 de velocidad en vez de 86 ¡90! Yo quiero a este Messi Ya sabéis que yo tengo dos Messi, cada uno juega en una plantilla Tengo dos plantillas y bueno, uno de ellos es muy bueno Me encanta porque tiene mucha potencia de tiro Pero el otro Messi, que creo que es de Club Selection Pues no me gusta tanto, a decir verdad Luego tenemos un Aubameyang de 93 de media Que es absolutamente descomunal Pero tiene un gran problema y es que tiene todas las habilidades ¿Qué quiere decir esto? Pues que no le podemos poner ninguna Yo tengo un Aubameyang que creo que es peor que este No estoy muy seguro de que sea peor Pero yo creo que es peor Pero yo le puse una habilidad de jugador Y le salió tiro de larga distancia Que es la que más me gusta en Aubameyang Pero de todas formas, este Aubameyang viene con cañonero Que es algo que no tienen los otros Aubameyang Y eso es muy bueno para definir DR2 Que es algo que le faltaba a Aubameyang Porque muchas veces llegaba solo delante del portero Y no podías definir bien Pues a partir de ahora sí que se puede Luego, bueno, tenemos algunos jugadores más interesantes Que no sé por qué siempre me salgo para atrás No sé qué me pasa hoy Tenemos a Marquinhos, tenemos a Bruno Fernández Tenemos a Checo, tenemos a Hector Fernández Van Anjolt, Maripan, Palacios, McNeil Y Kubo A ver, el que también me interesa mucho es Marquinhos Yo tengo un Marquinhos bastante chetado Pero este es muy bueno Tiene 87 de velocidad Y todavía le podemos mejorar bastante la velocidad Es increíble este Marquinhos De verdad, es uno de los centrales que yo quiero Y además vendría a jugar cada semana en mi equipo Es que me gusta mucho Así que chicos, vamos a por el jugador Que más quiero, el jugador que más deseo Se llama Lionel Messi Lo sabéis, lo sé Me va a salir Leo Messi Vamos por favor, Konami Dame, dame el jugador que quiero Vamos Konami, por favor Por favor, no Bueno, nos vamos a Inglaterra Podría ser Aubameyang Vamos a ver ¡Es Aubameyang! ¡Es Aubameyang de cañonero! Ahí está, perfecto Bueno, ya es el tercer Aubameyang que tengo Pero, bueno Uno de ellos me encanta El otro no me gusta casi nada El cual, por cierto Se lo vamos a dar a este Aubameyang Para entrenarlo consigo mismo ¡Buah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué buen fichaje! Madre mía, tengo unas ganas de probarlo Con ese cañonero que tiene ahí Vamos a bloquearlo Ahí está, chicos Aubameyang de 93 ¡Qué locura delantero que acabamos de fichar! ¡Me encanta! ¡Me encanta, chicos! ¡Me encanta! Pero aún así Me sigue faltando Messi Como ya lo sabéis Me encanta Aubameyang Lo tengo que reconocer Me encanta Tengo muchas ganas de fichar A un Messi de 90 de velocidad ¡Qué ganas, tío! ¡Qué ganas! Demasiadas ganas tengo Vamos a Francia Podría ser Marquinhos Vamos a ver, vamos a ver No es Marquinhos Este... No sé quién es Vamos a ver con el 3 Con el 3 Con el 3 ¿Quién es? Un defensa, por lo visto Es Maripan Vale, pues este no me interesa demasiado Es un central de 86 1.93 No está mal El destructor como estilo de juego Bueno, más o menos está bien Tiene muchos niveles por subir 31 niveles No está mal Vamos a ver de velocidad 76 Bueno, a ver, no me interesa La verdad es que no me interesa Pocas habilidades Este no me interesa, chicos Vamos a ver, chicos Última oportunidad para fichar a Messi Vamos a ver si tenemos suerte Por favor, Konami Es que, de verdad Ya me he quedado sin demasiados Messi Por favor, por favor, por favor Por favor, dime que nos vamos a España Dime que nos vamos a España Por favor Por favor, Konami Por favor Por favor No, tío No hay manera, tío Checo Bueno, me acaba de salir Checo Que... Es que... Me he quedado sin Messi otra vez Tío Me he quedado sin Messi otra vez No lo puedo creer Messi 90 de velocidad Tío, pero ¿por qué no puedo sacarlo? ¿Por qué no puedo sacar a ese Messi Que es tan bueno? ¿Por qué? ¿Por qué no me sale a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Qué mal? A ver Checo es muy bueno La verdad es que es un pedazo de delantero brutal Chicos, a ver ¿A quién probamos? Porque tenemos a Checo Y tenemos a Oba Yo creo Que vamos a probar a Oba Vale, chicos Preparados Para una chetada Descomunal De un Aubameyang De nivel 13 Que lo tenía ya Con 94 de media A este nuevo Aubameyang ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? Venga, vamos a dárselo 7200 puntos Como mínimo Vamos, Auba Por favor Multiplica, multiplica Multiplica 17000 Bueno, bueno 17000 No A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ha subido algo Nivel 9 Se va a quedar en nivel 9 Pero Pero Yo qué sé Esperaba un poquito más Este Aubameyang Nivel 9 de 20 No está mal No está nada mal Este nuevo Aubameyang Le queda muy poquito Para llegar A nivel 10 Pero bueno Está bien Está bien Vamos a probarlo así Suscríbete Por ese Messi Que no me ha salido Y por esa chetada Que no ha sido Todo lo buena Que esperábamos Así que Sé buena persona Y suscríbete A mi caso Bueno Pues empezamos Con un rival De 837 puntos Que va bastante mal En realidad Porque ha ganado Uno de sus Cinco últimos partidos Yo ahora mismo Voy con 25 victorias Consecutivas Quiero que lo veáis 89,5% de victorias Pero es que llevo 25 victorias consecutivas Estoy a mitad De mi máximo récord De victorias Al cual por cierto No voy a llegar Porque 50 victorias consecutivas Uff Es que es mucho Es demasiado Diría yo No tío No, no, no Es que no Soy tonto No le he dado Entramiento táctico Y está sin espíritu de equipo No me lo creo Pues chicos Nos acaba de salir Un rival Muy pero que muy bueno 837 puntos Pero hay que tener en cuenta Que ha perdido 4 En los últimos 5 partidos Es decir Que igual estaba Por 870 880 890 puntos No va No va No va Uy que buena Uy que buena Artur para Ronaldo 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 Pero que haces Que hace Ronaldo Con ese control tío Que hace Vamos Bex Bex para Messi 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 Que pena Ronaldo Para adentro Para adentro Chicos Opa Llega Opa Llega Opa Opa Para Messi Por favor Tío De verdad No podéis hacer eso Vamos Kulibaly Kulibaly No llega Kulibaly Busquets 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 Tampoco Venga No, 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 no Que liada tío Que pase más Venga Por favor Es que no Es que no Es que le ha pasado entre las piernas a Van Dijk Si no me equivoco Espérate, espérate, espérate Que va a Pogar Espérate que va a Pogar No Pero que hacéis Pero que hacéis ahí Por favor El huecazo No, no, no Se me va, se me va, se me va Se me va Pero si es que lo estoy viendo yo No Eh, eh, eh Eh Messi Messi por delante de Van Dijk Tío Pero que dices Por cuerpo Pero que estarán Que estarán pegados Y que se estarán metiendo cuerpo Vamos A Opa En velocidad Gana Opa En velocidad Perfecto El pase para Messi Y esto es lo que hace mi Messi ¿Sabes? Eso es lo que hace Su Messi Delante de Van Dijk Que se va por cuerpo Y esto es lo que hace mi Messi Opa Kulibaly Perfecto A Opa A Opa Muy buena Se va A Opa Se va A Opa Se va A Opa Por favor A Oода Por favor Por favor A Oba Menos mal Menos mal Ahí está A Opa Metiendo el 2 a 1 Venga bien, 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 bien Bien por favor Por favor, por favor Por favor No, no, no Es que fíjate Es que fíjate Es que fíjate Que hace Van Dijk Que hace Van Dijk Tío Tío Eh No, no, no Entiendo nada de esto Mira Messi Que pase de Messi Mira Messi Que pase de Messi Mira lo que hace Pero mira lo que hace Pero que es esto Pero que es esto ¿Pero qué pasa, Messi? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué le pasa a este juego? Dani, concéntrate Hay que ganar todos los partidos Hay que concentrarse en todos los partidos Y ya está, hay que salir a ganarlo todo, tío Hay que darlo todo para ganar Hay que darlo todo para ganar A pesar de que el partido se ponga muy... Es que hay partidos que se nota, tío Te lo juro, hay partidos que se nota Hay partidos que se nota y ya está Mira el pase de Messi, mira el pase de Messi Mira el pase de Messi Hasta tres jugadores míos había delante de ese balón Hasta tres jugadores míos que se abren todos para que pase ese balón Vamos Ronaldo, vamos Ronaldo con Auba Aquí está Ronaldo otra vez Va Ronaldo con Auba Vamos Auba, por favor Vamos, ahí está, el gol de Auba Vámonos, vámonos Porque estoy muy caliente ahora mismo Y lo más normal es que no me salgan las cosas demasiado bien Vamos, 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 que se puede remontar Se puede, se puede Vamos Auba, vamos Auba, vamos Auba Perfecto, perfectísimo No te creo que pase más malo Y luego Messi pasa por delante, tío Ha pasado por delante que le he visto Vamos Ronaldo, vamos Ronaldo para Auba Vamos Auba, por favor Va solo, va solo Auba Va solo Auba Ahí está Auba, 4-3, vámonos Vámonos, vámonos Porque se nos había puesto muy complicado el partido Va, mataos, va, mataos Y va muy bien, mataos Va muy bien, mataos Ahí está, perfecto Sabía que lo tenía que meter al campo Este tío siempre, siempre me da cosas buenas Vamos, vamos Mataos, mataos Cuidado, cuidado, cuidado Qué bien Córdoba Qué bueno Vámonos, Mbappé Se va Mbappé Se va Mbappé Por velocidad Por velocidad No lo pillan, no lo pillan a Mbappé No lo pillan, no lo pillan, no lo pillan, no lo pillan, no lo pillan No lo pillan a Mbappé Ahí está, golazo de Mbappé Que se va solito Arranca la moto Y no hay manera de pillarlo Vamos Kulibaly Buenísimo Kulibaly Perfecto Mbappé para Messi Messi para Ronaldo Ronaldo, Ronaldo para Mbappé Se va Mbappé Se va Mbappé Que arranca la moto de nuevo 7-3 Vámonos No tío, no, no, no Es que de verdad me molesta mucho lo que pasa en estos partidos Tío De verdad cuando El 2-2 por ejemplo Es que ha sido un desastre de gol Qué manera de dejar mis jugadores Vale, ya está Perfecto, Ronaldo Qué manera de dejar pasar mis jugadores ese balón Que ha pasado entre todos los No sé, entre todos mis jugadores No he entendido nada No sé, no me ha gustado Aubameyang tiene hat-trick Aubameyang tiene hat-trick Vale chicos Tenemos cajita de leyendas Con Bueno, con un jugadorazo Que ya sabéis que deseo fichar Con todas mis ganas Y es Kruif Kruif Me encanta Yo Es que yo suelo llamarlo Johan Cruyff También sé que muchos lo llamáis Kruif Exactamente igual Es igual de bueno Lo llames como lo llames Yo quiero fichar a Kruif Chicos Vamos a ver si tenemos suerte Y conseguimos una leyenda Este es el hat-trick de Aubameyang Vamos a ver Para qué nos sirve Vamos a Aubameyang Dame una leyenda Por favor Vamos, 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 vamos No es leyenda Vale, pues no es leyenda Aún así puede ser un muy buen jugador Nos vamos a España Podría ser Messi Podrían ser... Es que... No, no tío No, no, no Es que os dais cuenta de lo que acaba de pasar Os dais cuenta del troleo Os dais cuenta del troleo de Konami Esto, esto, esto es troleo, tío Esto es troleo No, no puede ser Es que no, no me pueden hacer esto No me pueden hacer esto Esto es dolor Esto es dolor lo que acaba de pasar Es que no me lo puedo ni creer Es decir En los Players of the Week Había 11 jugadores Uno de ellos era Messi Y no me lo dan No me dan a ese Messi Pero luego En esta caja Donde hay No sé Ciento y pico jugadores, tío Es que no sé ni los jugadores que hay ¿Cuántos jugadores hay en esta caja, tío? De verdad No me lo creo 105 jugadores Hay 105 jugadores Y me sale Messi Me sale Messi Aquí Pero no en los Players of the Week En un intento En un solo intento Entre 105 jugadores Me sale Messi Pero en los Players of the Week Entre 11 jugadores Con 3 intentos No me sale Messi Esto es un troleo Esto es un troleo De verdad, chicos Yo no sé qué decir Suscríbete Si no lo estás Así que nada, chicos Sed felices Y que la magia os acompañe Vamos a hacer la chetada, chicos Vamos a hacer esta chetada De Messi A ver cuánto le da 31.000 Messi 98 de media Oye, por lo menos Ha hecho algo este Messi Vamos a ver A qué nivel llega Pero bueno Pocos niveles le van a quedar Ya para chetarlo A tope Nivel 10 Nivel Nivel 11 Nivel 11 Aquí se va a quedar Porque ha sonado diferente Ya sabéis que el último nivel Suena un poquito diferente Bueno Está bastante bien Pero de velocidad Tiene 89 Y el Messi que podíamos haber fichado Tenía 90 de velocidad Para empezar Vale, chicos Pues ahora sí Me despido Sed felices Y que la magia os acompaña También Estamos shoja Soja